Maldito Gente mala, gente mala Por aquí cerca Rota a Catalana, que todo se va a tomar el zumo Bueno pero yo no tengo ni zumo He visto pasos, pero no me lo he encontrado. Todo es morado yo voy a, todo es morado yo voy a, todo es morado yo voy a. Aquí los pasos otra vez, están por abajo de mí, yo tengo un champán. Me lo encontré, me lo encontré. Te he temido fuera. Pero este que me encontré yo creo que era Wot-Shirt. Lo que sea que he disparado. Vamos a tomar por ahí Wot-Shirt. Sí, Wot-Shirt. Vamos a tomar por ahí Wot-Shirt. Vamos a buscar por aquí Wot-Shirt. Ahí. Vamos a tomar por aquí Wot-Shirt. Vamos a tomar por aquí Wot-Shirt. ¡Espasos! ¡Ve a por él, eh! ¡Ve a por él, eh! ¡Ve a por él, eh! ¡Pero remátale! ¡Pero remátale! ¡Ya voy, Antonio! ¡Dame mi tiempo! Otro 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 Pues me he ido eh Estás de hostia no? Si Bueno Yo me he caído arriba Les estás matando a todos no? Bueno No 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 No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No sale de la A. No sale de la A. No, no. No. No, no. No. No, no. 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 Me brisca por ahí. Uno de arriba. 14. 14, 9. ¿Será que en el agua? 10, 9, Venus. 13, 8, Antonio. La gente va disparando por ahí. La gente va disparando por ahí. Y el medallón sigue vivo, ¿eh? Y tenemos que matar todavía a muchos. Otro derribado. 9-6. Han saltado una corona. A la isla ya está. Conquistada. Conquistada. Estamos dentro. Eliminado. 8-5. Se van yendo las viudas. Son diez, son dos viudas. Dos viudas. Y tres equipos completos. Bueno, hay tiras por atrás también, ¿eh? Tiras por atrás también, ¿eh? Son parecidos. Son parecidos. Eh, 7-4, Antonio. Tengo más miedo que vergüenza. El medallón sigue espurulando. Un reinicio, un reinicio que te he criado, por allí. Pues espérate que se van a mojar, eh? Y vienen para acá, eh? Dale, aquí le tienes. Dale, aquí le tienes. Sí, dale. Bueno, para quieta. Bueno, cuidado. Vaya hostia que me ha metido Antonio. Vente para acá donde estoy yo, vente para acá. Vente para acá que están ellos en otra guerra, corre, vente para acá. Te voy a dar un poquitín de fumito. Te voy a dar un poquitín de fumito. P gota, Antonio. De arriba, 7-4. Uno para allá, por allá, por debajo del puente aquel. Descarga y vamos a... Nos vamos a encontrar con el tibet. Vamos a encontrar con el tibet. Por ahí andan las hostias, eh. Vean como que no les he oído, eh. Aquí tienes... Aquí tienes... Arribles. Bueno. No sé. Arribles no. Arriba. Arriba. Mira la Coca-Cola. Mira la Coca-Cola. ¿Dónde está el Coca-Cola? Esto se va... Esto se va... Apretando, eh. Apretando, eh. Con el culo de la monachita, viene gente, eh. Bongo. El Burciano. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas tardes. Oye, felicidades, eh. Quedé un poco atrasada, pero... Muchas gracias. Igualmente. Pues yo no me habían enterado. Muchas gracias, tío grande. Fue el joven. Es normal que nos hayáis enterado, porque no os dije nada, yo tampoco. No, nos lo dijo... Alguien comentó que era... Al lado del cumpleaños de... De la madre del cumpleaños. No. No pasa nada. ¿Qué dices? ¿Cómo van las de arriba? Pues... Bueno... O sea, no me lo dije ni de un vestido. ¿Un vestido? ¿Un vestido? ¿Un vestido? No era la mía. Eran dos... Vamos, dos de pareja diferentes, eh. Una está aquí al lado mío, eh. Y te quiere pegar un ballestazo a los huevos. Ya, ya la he visto. Eh. La voy a disparar. Pa' que huyeras. Bueno, pues está fino, Antonio. Ah, no. Estoy bien. Estoy bien. No, no. Estoy bien. Estoy con todo. No, no. Es que no había visto la imagen. Muy bien, muy bien. Ahí se le has pegado unas otras muy ricas. Eh, a que me meto... Cuidado que te mojas, Antonio. Tío. Les dejo a ellos que peleen ahí. Cuatro, tres, eh. Eh, tres, tres. Todas viudad. Cuau, cabrones. Deja que se maten las otras dos vidas entre ellas. Intento. Ahí tienes una. Si estás siempre cargando. Solo te queda otra viuda. Medallón. 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 Antonio vas a ganar. Dios te viva. Pero... Deja de dar vueltas, Antonio, sobre ti mismo. Gírate, gírate. Ahí le tienes. Guau. Guau. Me cago en la rata coladora. ¡Toma! 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 ¡Ahí lo tienes! ¡A tu madre! ¡Antario! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Uf! Tengo que motivarlo. Tengo que motivarlo. Tengo que motivarlo. Tengo que motivarlo. Pues lo hemos dado salado. Muy buen coaching. Tengo que motivarlo porque... Hoy yo me iba a ir, pero habrá que echar una con el murciano. ¿Con quién? ¿Con quién? Con el murciano. Pues no te agarres con la mano. No te agarres con la mano. No te agarres con la mano. ¡Ajajaja! ¡Hostias! Esto no me lo esperaba yo, eh. No te agarres con la mano. ¡Vamos!